Bueno chicos, nuevo vídeo, hoy como os dije viernes os iba a subir lo nuevo que pusieron en las recompensas semanales y si saldrían nuevos SBCs De momento un poco de decepción, de lo malo bueno es solo una hora, el sobre este de oro premium yo que vosotros pues no haría el SBC Más que nada, aunque sea transferible, es un sobre de 7500, es un sobre de 7500, aunque te piden 66 de media pues... ¿Qué queréis que os diga? Es un sobre de 7500 que no vale para mucho, espero que pongan SBCs con cosas más interesantes ya que bueno los objetivos semanales prometían dar cosas gratis tochas Y de momento bueno tenemos sobres, solo sobres chicos, sobre oro jumbo premium, sobre de jugadores top electro, un sobre de dos jugadores únicos En este de ganar 4 partidos de squad battles han metido una equipación que tampoco es la hostia, habrá que ver del domingo al lunes que ya sabéis que es cuando vuelve a empezar squad battles Si meten ahí ya por fin cosas tochas de recompensas o lo que sea, porque decían que en los objetivos semanales y en squad battles de los duelos Iba a haber cosas tochas y de momento las cosas tochas no las estamos viendo ¿vale? De momento pues sobres por jugar, sobre todo en squad battles, que a estas alturas squad battles pues como ya os digo, como no pongan alguna que otra recompensa tocha Pues ya ha pasado casi todo el juego y no hay muchísimas ganas de jugar lo que viene siendo squad battles, bueno ni full champions ni nada Y yo me esperaba algo mejor en los SBCs chicos, decidme que opináis en los comentarios, yo ya os digo, estaba preparado para justo ahora a las 7, subiros todo lo nuevo Porque me esperaba algo tocho en plan más SBCs de estos de los buenos, este de lo malo dura una hora, son SBCs relámpagos y luego, igual luego dentro de una hora o así Pues vuelven a poner otro en el que sean buenos, pero bueno chicos, de momento bastante decepción, como siempre ya sabéis que os subo esto Nada más sale, nada más me entero, esperemos que tengamos cosas más tochas y os las pueda subir también Ya sabéis que para enteraros de todo lo nuevo que va saliendo en el Viva, ya sea Viva 18, Viva 19 o lo que sea Lo tenéis los primeros en este canal, suscribíos si todavía no lo estáis y nosotros nos vemos en un próximo vídeo Y esperemos que sea pronto, diciendo ya que ha salido algo bueno ¿no? Porque de momento un poco decepcionante esto último y nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós